Hola, soy Robin Food y aquí estoy una vez más para cocinar, que es lo que más me gusta en el mundo. En la España de la posguerra, la Guardia Civil, en los años 50-60, se dedicó a perseguir a Eleuterio, un gran campeón, un gran caco, que se le ocurrió en una ocasión robar una de estas. Y casi le parten el hígado a puñetazos. En el programa de hoy le vamos a homenajear no solamente al lute, sino que también le vamos a homenajear, como es lógico, a la gallina. ¡Viva la gallina! ¡Rabbi Food! ¡Rabbi Food! ¿Habéis visto qué imágenes del comienzo de esa película memorable de Vicente Aranda? El lute ha sujetado por los Guardia Civiles con esa música tenebrosa, con ese color de película como medio blanco y negro maravillosa. Os recomiendo vivamente que descarguéis esa película y que la veáis, porque es una película que ya tiene sus añitos. ¿Sabéis que lo que más me gusta en el programa es toda esa gente que está al otro lado del televisor, como todos vosotros, que se pone al fogón, se pone manos al fogón, coge la olla y la arrima al fuego y hace las recetas, hace las recetas de este programa. No hay cosa que más me gusta, objetivo cumplido. Sabemos que sois muchísimos los que os acercáis todos los días al fogón y replicáis lo que os proponemos en Robin Food, atacó una mano armada, que es este programa que está dando comienzo ahora. Y si hay un televidente a que le tenemos gran estima es el lute, el lute, se hace llamar el lute, es un abogado de Madrid. De vez en cuando le suelo contestar a los correos porque la verdad es que es un campeón y no hay receta que no replique al fogón los fines de semana y nos la mande por e-mail bien ilustrada. Y en cierta ocasión se me ocurrió preguntarle, oye, pues tuvo que te llamar el lute, porque realmente no se llama el lute el tío. Y me contestó, atención, fijaros que correo y por eso le vamos a dedicar el programa de hoy al lute. Me dice el lute, que es el otro lute, el abogado de Madrid, el lute leuterio fue el Bin Laden de los 60 en España, todo lo que el viejo régimen tenía para que la gente no pensara en otra cosa. Un perdedor que por robar tres gallinas casi pierde la cabeza en cárceles franquistas. Siempre me animó a pensar quién sería y por qué. Más tarde hemos sabido que este pobre hombre penó por tres mierdas de gallinas cantidad de años en prisión. Se hizo un tipo duro, pero salió adelante y ahora es abogado. Primera casualidad, dice el lute, como yo. Resulta que me compré mi casa en 1983 en Madrid, en el barrio de Legazpi, al lado de un poblado chabolista de gitanos. Segunda casualidad, vivió el lute unos años ahí escondido. Por eso, yo no soy de Superman, joder, dice el lute. Soy de Superlute, un tío que puso al borde del colapso al franquismo. Un Bin Laden auténtico, por eso me puse este apodo. Espero que si algún día me pide que le devuelva su apodo, podamos tomar unas copas y felicitarle por su trayectoria. Dice el lute, el abogado, a propósito del verdadero lute, que como habéis escuchado en los años 60, puso el país patas arriba y la verdad que fue un tío muy buscado durante mucho tiempo por robar una gallina. Una gallina que vamos a guisar hoy en una recita en homenaje al lute, porque va a ser gallina en lute. Vamos a hacer una especie de pepitoria en homenaje a este tío que todavía está vivo. De esa manera, muchos de vosotros recordaréis aquella España que se moría de hambre y de asco. Y luego en la segunda parte del programa no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a hacer un hígado camina o revienta. Que era ese apodo de esa película, ese epígrafe de camina o revienta el lute, que es un hígado que la verdad que cuando uno se lo come, lo que tiene que hacer es caminar, porque si no revienta. Un hígado de esos de ternera hechos en la sartén, maravilloso, con una chalota, con un pimiento verde. De esos que normalmente el médico no nos recomienda que comamos, pero que está muy rico. Cuando estáis en Robin Hood, no os olvidéis, salir al rellano de la escalera con la gallina debajo del brazo y con el pedazo de hígado de ternera en el otro, abrir las ventanas, sacar las chirulas y las pandretas, aunque sea con los pies, decirle a todo Cristo que empieza Robin Hood a tragar una mano armada, que homenajeamos al lute, luego volvéis al sofá, dejáis la gallina y el hígado de ternera encima de la mesa, cogéis vuestro papelito, cogéis vuestro cubata o la bebida que estáis tomando, vuestro cafecito o lo que sea, sobre todo importante, alejáis el mando a distancia, cogéis papel y boli y tomad buena nota, porque hoy vamos a hacer cocina de la buena, cocina verdadera y cocina de la que os gusta a todos vosotros. ¡Viva el lute y viva Robin Hood! ¡Y viva la gallina! La verdad que si hay momentos felices en Robin Hood es cuando guisamos gallina, que la hemos guisado en muchísimas ocasiones y además os he adelantado también en muchas ocasiones, que la gallina es fundamental para hacer nuestros caldos, pero también es fundamental para hacer buenos guisos, como esta gallina el lute, ya he empezado a sofreír esa gallina pasada por harina para no haceros esperar y además de esta gallina que tengo aquí, con el corazón, importante, que el corazón y el hígado de la gallina os lo guarden, y la carcasa también, la carcasa se guarda, nada que se la quede el carnicero, cuando si os la deshuesan o lo que fuera, que las carcasas os las den, que el corazón os lo den y que el hígado os lo den, en este caso la gallina no está deshuesada, tiene sus huesos, pero la gallina se aprovecha todo, aquí está bien troceada, hace falta harina, porque la vamos a pasar por harina y la vamos a sofrir en aceite, como he hecho aquí, que ya he adelantado la mitad, y luego para hacer este guiso me hacen falta elementos muy básicos, me hace falta cebolleta bien picada, que la tengo aquí con un poco de ajo y con un poco de pastilla, esto es un tema lute, un tema camina o revienta, y hace falta un poco quinky el tema, y hace falta pastilla, luego también me hacen falta unos piñones y unas almendras, que las voy a sofrir también en la cazuela, y que luego haremos una picada junto con unas yemas de huevo, unos huevos que están cocidos, por un lado tengo las yemas, y por otro lado tengo las claras del huevo cocido también picadas, porque al final lo que hacemos será añadir también esas claras picadas, y luego le vamos a añadir también un poco de laurel, que sabéis que soy a apología de la utilización de laurel, importante laurel en nuestras vidas, un poco de azafrán, y luego tengo un poco de vino blanco también, así que es un guiso muy sencillo, vamos a añadir sal a nuestra gallina, al resto de gallina que teníamos aquí sobre el papel, y también la vamos a sal, bueno, vamos a pimentar también, sal y pimienta, importante, vamos a añadir un poco de pimienta, además del molinillo del lute, pero no el lute el verdadero, sino el abogado de Madrid, vamos a pasar esto por harina, y directamente al aceite, como he hecho ya con el resto de trozos de gallina que están en esa bandeja, bien sofrita, tiene que quedar bien tostada, en alguna ocasión hemos hecho pepitorias, y hay algunas pepitorias que suelen ser más blancas, porque no se arrogan bien, pero en este caso la gallina hay que arrogarla bien, vamos a pasar una valleta aquí, que ya ha empezado guarreando, hay que guarrear la cocina, es importante que si realmente hacemos platos fundamentales, y somos soldados al fogón, la cocina se mancha, es inevitable, vamos a añadir un poquito más de aceite, habéis visto que nuestro fondo está un poco seco, luego si tiene exceso de aceite lo eliminaremos, pero es importante, para rehogar la gallina, rehogarla en una cantidad generosa de grasa, ya habéis visto, si no, en vez de sofrerse y quedar dorada, al final queda como negra, deslucida, y no nos interesa, como os digo luego, si hace falta eliminaremos el exceso de grasa, la verdad que esa película que os he anunciado antes, la de Vicente Aranda, el lute es un peliculón, camina o revienta, película bien chula, del año 87, una película que seguramente en algunos videoclubs todavía la podréis ver, o también lógicamente la podréis descargar, y luego tiene, o de plantel de lujo, Manuel Arias y Victoria Abril, que si no me falla la memoria, creo que en el Cinemarly de aquel año, ganaron tanto, bueno pues, el papel del premio al mejor actor, y el premio a la mejor actriz en el Cinemarly, nada más y nada menos, y creo, si no me falla la memoria, que también los nominaron a 4 o 5 Goyas, o sea que peliculón, y luego además, tiene mucha gracia la historia, porque entre los protagonistas de esa película, en unas escenas muy chulas, está Carlos Tristancho, que es amiguete, y que es un campeón, y que hace un papel bien kinky en esa película, hay una escena, que seguramente la recuperaréis, si veis la película, que van los tres montados en una moto, y Manuel Arias conduciendo, Carlos Tristancho detrás, echó un chulapo, con un peine ahí, peinándose, en todos los escaparates, que veía por la calle, y esa escena, en la que cogen el ladrillo, y atracan esa joyería, porque, al lute por lo visto, siempre se le atacó, bueno pues que lo detuvieron, por robar gallinas, pero por lo visto, por lo que lo detuvieron, y por lo que le persiguieron, fue por atacar una joyería, por lo visto, y Tristancho en esa película, hace también un papel, bien salado, además yo que lo conozco, la verdad que interpreta, como está mandado, a un kinky de los años 60, vestido todo chulapo, con una americana, como con el clavel aquí, todo el rato peinándose, como os he dicho, un auténtico crack, extremeño, muy casta, tiene un establecimiento, que se llama Rocamador, que es un sitio, que la verdad que es un paraíso, plena de esas tremeñas, rodeado de cerdos, de alcornoques, de olivos, es un tipo además, muy de la tierra, que elabora aceite de oliva, que elabora unos jamones maravillosos, unos cocinos, unos chorizos, unas longanizas, unos salchichones, hace vino, hace cosas, la verdad que muy ricas, muy adelgazantes, y además yo le quiero mucho, porque cada vez que lo visito, en su tierra, me cuida como si fuera, el pachá de Capurtala, así que desde aquí, le mandamos un beso, a Carlos Cristancho, y a toda la familia, que son campeones, bueno una vez que la gallina, habéis visto que está, bueno pues con un tono, bastante chulo, está igual, está un poquito más dorada, que esta, pero bueno la tonalidad, tiene que ser, esta tonalidad rubia, lo que hacemos es, la escurrimos, y en este fondo, de grasita que queda en el fondo, fijaros que fondo hay aquí, es importante controlar el fuego, para que no se nos queme, fijaros que hay harina, y este fondo, es un fondo que está churruscado, se ve la harina, también medio soasada, y medio tostada, y estos son los fondos, fundamentales, para hacer, buenos guisotes, añadimos, nuestra víscera, nuestro corazón, y nuestro hígado, y también vamos a añadir, los frutos secos, fijaros, esto es muy sencillo, habéis visto, que son pasos, y procesos muy elementales, vamos a añadir también aquí, nuestros piñones, no todos, se me parecen demasiado, raros mire, no todos, me parecen demasiado, habéis visto que he echado, la mitad del bol de piñones, y también vamos a echar, unas almendritas, que están tiernas, los piñones también, no están tostados, oye, que se me cae el pantalón, ¿no lo habéis fijado? como levantándome el pantalón, en plan la gallina caponata, es que como estoy a dieta, estoy contento, lo que el pantalón, ya empieza como a aflojarse, y a veces que hago así el gesto, y parezco, la mujer del euterio, o de en plan, así como gallina caponata, habéis visto, ¿no? que se torren bien, vamos a bajar un poco el fuego, vamos a echar un poquito más de aceite, luego daros cuenta, que en esta grasa, en este aceite, que está aquí en el fondo, lo que haremos será, sofreír la verdura, para hacer nuestra gallina guisada, al higadito, y al corazón, le hace falta todavía un poco más, pero a los frutos secos no, así que los frutos secos, lo que hacemos es escurrirlos, o esto hace una salsa luego fabulosa, son fundamentales este tipo de guisos, hay pepitorias, estofados, y la gallina, bueno pues es un producto, que desgraciadamente, cada vez está más arrinconado, porque yo creo que utilizamos, muy poca gallina, menos de la que deberíamos utilizar, y está bien rica, es verdad que está un poco más tiza, que el pollo habitual, al que estamos acostumbrados, a hincarle el diente, pero tenéis que aventuraros con la gallina, porque es barata, es súper sabrosa, y a pesar de que necesita, un poquito más de cocción que el pollo, bueno un poquito no, bastante más, porque es un poco más dura, se obtiene de ella, guisos realmente suculentos, y sabrosos, y además como os digo, es barata, y en estos tiempos, estos tiempos de penuria, y de joder, de tsunamis, y todos los desastres del copón, lo que hay que hacer, es alimentarse bien, por si viene la ola, y luego sobre todo, lo que hay que intentar, bueno pues es hacer guisos, baratos, como es este caso, ya habéis visto, a esta vístera, le falta un poquito más de tiempo, ya está resuelta, al mortero, el corazón también, y ahora lo que vamos a hacer es, en este fondo, que habéis visto que es un fondo, bien rustido, lo que hacemos es añadir, nuestra cebolleta picada, vamos a añadir nuestro ajo, en buena cantidad, y vamos a añadir también, nuestra pastilla de caldo, bien desmenuzada con las manos, vamos a salpimentar ligeramente, esta verdura, vamos a añadir un poco más de aceite, porque habéis visto, que andamos un poquito justos de grasa, una gotita más de aceite de oliva, y lo que vamos a hacer es, quedarnos aquí, dejando que este fondo, se estofe bien, durante 5, 6, 7 minutos, que la verdura se poche bien, y en un segundo, seguimos con la elaboración, de esta gallina, el lute, en homenaje, a Eleuterio, el caco, que revolucionó, la España de los 60, y que mantuvo en vilo, a la mismísima, Guardia Civil, viva Rusia, aquí seguimos, no nos hemos ido como el lute, nos hemos quedado quietos aquí, no tenemos ningún miedo, a que venga la Guardia Civil, porque todo lo que hacemos, en este programa, es honrado, es honrado, y sobre todo, como decía el poeta, todo lo que hacemos aquí, es para iluminaros la existencia, es verdad, aquí al final, lo que intentamos, y siempre os lo digo, es que lo que hacemos aquí en la olla, os ilumine la existencia, a todos vosotros, y sobre todo, os alegre las sobremesas, es importante que las sobremesas, sean alegres, y divertidas, y para eso, lo que hace falta, es hacer buenos sofritos, buenos sofritos, como el que veis aquí en el fondo, hay que darle tiempo a las cosas, más de 7-8 minutos, no hace falta, para pochar esta cebolla, pero es importante, que antes de volver a añadir aquí la gallina, la sofriamos bien, vamos a añadir, una hoja de laurel al fondo, vamos a añadir también, unas brindas de azafrán, unos pistilos de azafrán, directamente sobre la hoja, para que no se nos chamusquen, vamos a añadir, un poco de vino blanco, a este fondo, un vaso más o menos de vino blanco, y lo que vamos a hacer es, volver, bueno, pues la gallina a su destino, a su sitio, que es el fondo de esta cazuela, con todo el jugo, todo este juguaco que está aquí, es verdad que aquí hay un poco de grasa, pero también hay jugo de gallina, así que todo esto, lo que hacemos es con una lengua, recuperarlo, para que vaya a la olla, importante, ya habéis visto que es una grasa, pero una grasa turbia, con mucho sabor, así que todo esto para el fondo, fijaros, no está previsto en la receta, pero le voy a echar también un poco de vinagre, una gotita de vinagre de Jerez, a esto le va a ir bien, una gotita, un poquito más, gotón, es un guiso, pero es verdad que ese vinagre, le va a dar un fondo lejano, como de escabeche, y eso está bien, porque es una gallina, que homenajea al Ute, como os he dicho antes, fijaros que fondo, que maravilla, sale un olor aquí ahora mismo, de este fondo, que es que es alucinante, bueno y aquí lo que tenemos, es el majado, fijaros, todo el majado de las avellanas, perdón, de las almendras, de los piñones, del corazón, y del hígado, importante, que el corazón y el hígado, lo añadamos aquí también, y como os he dicho, teníamos no solamente, las claras del huevo cocido, bien picadas, que utilizaremos al final, sino que también teníamos, lógicamente las yemas, y las yemas cocidas, van aquí al fondo, porque esto es la madre del cordero, este majado, es lo que le va a dar a la salsa, y lo que le va a dar a esta gallina, un sabor particular, un sabor muy especial, se nos ha olvidado utilizar los morteros, y es verdad que en cualquier ferretería, en cualquier comercio, podemos encontrar este utensilio, que yo creo que es uno de los utensilios, que más hambre, y más gozo ha proporcionado, a la raza humana, cuesta cuatro duros, hombre, si compráis uno de siglo XVI, de talavera de la reina, pues costará una fortuna, pero un mortero vidriado, de estos cuesta cuatro pelas, en cualquier brocante, en cualquier sitio, estos que venden quincaya, y cosas de estas, o en una ferretería uno nuevo, os cuesta cuatro duros, y os proporciona muchos minutos de felicidad, para hacer vinagretas, para majar hierbas, para hacer picadas de este tipo, no gasta energía, no hay que enchufarlo, ocupa poco sitio, y luego además también viste la cocina, porque una cocina en la que hay un mortero, es una gran cocina, habéis visto, tengo ya mi majado, perfectamente preparado, para añadirlo al final, al final, no ahora, al final, y lo que vamos a hacer es, tengo en esta tetera, agua, si hubiera caldo, todavía muchísimo mejor, pero con agua suficiente, fijaros, todo el fondo del agarrado, fijaros que maravilla, oh, me encanta, todo bien pegado, con el olor del laurel, de la cebolla, del ajo, incluso este rustido también, que le da la pastilla, y lo que hacemos aquí, en este fondo, es cubrir de agua, agua caliente, no mucha, eh, justo cubrir, no hacer una sopa, aquí como estuviera, haciendo un caldo, justo cubrir de agua, suficiente, vamos a ir dejando, que esto cueza, y si vamos viendo, que en el transcurso de la cocción, hace falta añadir más agua, añadiremos más agua, pero me interesa, que esto no nade, en una salsa muy abundante, sino que sea, un guiso bien equilibrado, bien equilibrado, no demasiada salsa, sino la salsa justa, la gallina bien tierna, bien sabrosa, y una salsa bien poderosa, vamos a añadir sal, porque hemos añadido, bastante cantidad de agua, vamos a volver a pimentar, unas vuelticas, y vamos a cubrir con la tapa, esto también se puede hacer, con olla express, en olla express, más o menos, pues en unos, 30 minutos, 35 minutos, tendríamos nuestra gallina lista, en cazuela directamente al juego, yo calculo, que nos va a hacer falta, por lo menos, una hora y media, calculo, más o menos, una hora y media, ya sabéis lo que siempre os digo, a la hora aproximadamente, os acercáis, levantéis la tapa con cuidado, fuego muy suave, que no sea un fuego muy fuerte, porque si no, la gallina se nos descalabra, y al final, en vez de hacer un guiso, lo que hacemos es una especie, como de picadillo, y como os digo, fuego suave, a la hora os acercáis, probáis un poquito la salsa, si hace falta rectificarla, la rectificáis, tocáis un poco la gallina, con vuestras manos, los muslacos, la pechuga, si veis que ya está tierna, bueno, pues paráis la cocción, a la hora no está la tierna, la proseguís, y al cuarto hora os volvéis a acercar, hasta que la carne, agarrar mucho el fuego, y nos vemos en un segundo, porque justo vamos a encontrar la gallina, la gallina en ese preciso momento exacto, de cocción, para añadir esa picada, y para dar por finalizada, nuestra gallina el lute, en este programa que se llama, Robin Food, atacó una mano armada, que es nuestro programa de cocina favorito, Robin Food, hora y 20 minutos exactos, es lo que ha costado, que nuestra gallina, quede tierna, habéis visto, es verdad que con la harina que hemos, esto de la tapa es importante, ya habéis visto que siempre levanto, giro, porque siempre digo, que el vapor que se condensa en la tapa, y este agua, le pertenece a la cazuela, no a la fregadera, así que cuando cae la última gota, habéis visto que bueno, que nuestra gallina, la hemos rehogado con un poquito de harina, le hemos dado harina, pero no ha sido suficiente, como para que ligue la salsa, habéis visto que esta salsa, es una salsa muy ligera, esto está muy sabroso, pero sobre todo esto es importante, porque ahora lo que vamos a hacer, es añadir nuestra picada, es fundamental, y esa picada, lo que va a hacer es engordar, engordar nuestra salsa de gallina, y la va a convertir en una verdadera, gallina del lute, guisada, a la manera de ese forajido, que mantuvo en vilo, como os he dicho antes, a la guardia civil, en los años 60, así que lo que hacemos, es añadir un poco de este caldo, al fondo de nuestro mortero, fijaros, fijaros que papilla sin igual, esto es, lo máximo, fijaros, que maravilla, estos momentos son super empalmantes, fijaros que papilla más maravillosa, le vamos dando, para que se nos ligue, para que quede una especie de papilla, grumosa, bien sabrosa, que lo que vamos a hacer, es incorporar al fondo, en nuestra cazuela, de esta manera, que no quede ni gota, que no quede ni gota, en ningún lado, y ahora lo que vamos a hacer, es con una lengua, añadir toda, nuestra picada, al fondo de esta cazuela, habéis visto, maravillosa, el mortero vacío, que no quede una gota, importante, así que lo que hacemos es, darle esto, un meneillo, de manera, que esa picada, se vaya integrando, con la gallina, si vemos que queda demasiado gordo, no tengáis ningún reparo, en echar mano del agua caliente, o del caldo, y la aligeráis ligeramente, sin ningún problema, esto convendría, que guisara, pues unos 2, 3, 4, 5 minutos más, y luego es verdad, que es muy importante, que esta gallina maravillosa, si la comemos mañana mejor, y si la comemos mañana mejor, si la comemos dentro de 3 días, mucho mejor, y si la comemos dentro de 4 o de 5, todavía es mucho más rica, así que la metemos en la nevera, en esta misma cazuela, o en un tupper, y recalentada, está sabrosísima, y lo que falta, es añadirle, la clara del huevo, bien cocida, que le da esto un aspecto, muy inmaculado, ya habéis visto, me atrevería a decir, que le da un aspecto, casi papal, y fijaros, pues que gallina más rica, barata, muy sencilla, y sabéis que en Robin Food, no nos complicamos la vida, y que lo que nos ofrecemos, son recetas siempre, impresionante, muy sencillas, así que se acabó, y ahora en un segundo, vamos a hacer, el hígado de ternera, camina o revienta, que se resuelve en un santiamén, y quedará por concluido, el programa de hoy, sabéis que estáis en Robin Food, con una mano armada, que es vuestro programa de cocina favorito, viva el lute, viva la gallina, y el hígado camina o revienta, camina o revienta, porque cuando uno se come esto, lo que tiene que hacer es salir a andar una hora, por lo menos para bajarlo, segundo, plato preferido de mi padre, que en paz descanse, y tercero, el otro día me fui a hacer análisis, al ambulatorio de Onda Rivi, doctor Gil Solanas, marcadores tumorales, colesterol, azúcar y todo el copón, y no tengo nada, estoy como Dios me trajo al mundo, así que, en ese momento lo que hice fue celebrarlo, corrí a las 8 y 5 de la mañana, a la cafetería, callarle de Onda Rivi, café con leche, zumo de naranja de litro, y brios a la plancha, con mayonesa, con mayonesa no, con mantequilla y con mermelada, si hubiera podido, os juro, que me hubiera comido, un hígado de ternera, como este a las 8 y 5 de la mañana, porque es uno de mis platos favoritos, así que lo que vamos a hacer es, coger el hígado de ternera, salpimentarlo, habéis visto que el hígado de ternera, a mí me gusta gordo, no me gusta fino, porque fino queda, joder, demasiado seco, me gusta que el pilete, esté gordo, porque además queda muchísimo más jugoso, y luego a mí el hígado me gusta, que cuando lo cortas con el cuchillo, joder, esté ligeramente sonrosado, ya sé que habrá mucha gente que dirá, que asco y tal, pero a mí es como más me gusta, mantequilla en el fondo de una sartén, en abundancia, vamos a apartar un poco que espume, vamos a añadir la pimienta a nuestro hígado, y luego tengo muy poquitos elementos, porque esto es el típico filete de hígado, que se improvisa cuando uno llega a casa, es verdad, que el hígado encebollado, con el pimiento verde, con la cebolla, y todas estas cosas que se estofa despacio, está maravilloso, pero estos son los mismos elementos, pero resueltos en un pispás, el hígado, pan rallado, mantequilla espumada, como habéis visto en la sartén, como me gusta la mantequilla espumada, chalota, que sustituye a la cebolla del clásico hígado encebollado, ajo, pimiento verde, y luego un poquito de vinagre, y un poquito de cebollino, esto se resuelve en un titá, directamente al pan rallado, podéis si queréis obviar el pan rallado, pero el pan rallado le da un crash crash muy característico, así como os he dicho, estoy de enhorabuena, porque tengo los niveles corporales del copón, ni azúcar, ni colesterol, ni ácido úrico estoy, que me vais a tener que aguantar aquí hasta el año 2053, bueno ya habéis visto, pan rallado, y directamente a la sartén, que maravilla, que espectáculo, importante que la mantequilla vaya espumando, ya lo veis, y como siempre os digo, importante ir rociando, con la grasa que se va soltando de aquí, que va generando, bueno pues este filete, o de ternera, que es maravilloso, la verdad, que el hígado de ternera, hay muchísima gente a la que no le gusta, a mí me encanta, yo he comido de niño esto, no me he cansado, porque de adulto me sigue encantando, y es una carne bien suculenta, vais a ver, que en un segundito, finiquitaremos este hígado de ternera, con dos chorradas que le vamos a añadir, lo vais a ver, porque esto la cocción son, pues dos o tres minutos, no más, rociarlo bien, 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 como estáis viendo, y antes de darle la vuelta, lo que a mí me gusta hacerle, es añadirle, ese poquito de chalota, me gusta añadirle, ese poquito de pimiento verde, y me gusta añadirle un poco de ajo, fijaros que espectáculo, aquí dos rombos, pero echando leches, cogemos unas pinzas, o un tenedor, o lo que nos dé la gana, damos vuelta, y vamos a hacer lo mismo, por este lado, así que vamos a darle a la cámara rápida, porque esto, en un minuto y medio, de dos minutos, está listo, lo vais a ver, ya, importante, lo de rociar la pieza, lo habéis visto, ahí constantemente, con esta grasa espumada, lo que hay que hacer, es ir rociando, nuestro hígado de tornera, que ya lleva como unos dos minutos, dos minutos y medio, en el fondo de esta sartén, lo que hacemos es, en este momento, en el que nos lo vamos a comer, eliminar, el exceso de grasa, fijaros, esto es un platazo del copón, tampoco quitéis mucha grasa, y aquí lo que vamos a hacer, es añadir, un buen chorretón, de vinagre de Módena, listo, vamos a dejar que se evapore, vamos a añadir, un poquito más de chalota, un poquito más de pimiento verde, y listo, acordaros que en davidesjorge.com, podéis disfrutar con el programa de hoy, en homenaje al lute, con esa gallina fantástica, y luego sobre todo, fijaros, que final de programa más maravilloso, un poquito de cebollino picado, y esto, me lo he merecido, porque como os he dicho, mis análisis están del copón, así que hígado, camina o revienta, al canto, os quiero mucho, y no os olvidéis, que el mejor capital, que os podéis llevar a la tumba, es que me cocineis, cocinaros, porque moriréis muchísimo más felices, os quiero mucho, agurro.